El tema que vamos a exponer a continuación es acerca del trastorno obsesivo-compulsivo en el DSM-5. Muy bien. El trastorno obsesivo-compulsivo, en cuanto a su diagnóstico, se remonta a sus conceptualizaciones al nacimiento mismo de la clínica psiquiátrica. Ahora, si nosotros rastreamos el origen del término y de las definiciones, vamos a llegar a que el discípulo de Pinel, acá vemos la imagen de Tirol, en una de sus monomanías, iba a definir que había una monomanía en que la idea, el pensamiento, la imagen, el cumplimiento y el movimiento, se acompañaba de una sensación subjetiva de compulsión y de un deseo de resistir. El evento era reconocido por el individuo como extraño a sí mismo y a su personalidad, conservando la conciencia de la normalidad. Si nosotros vemos los componentes de esta definición, vamos a encontrar que están dados todos los elementos que posteriormente y durante los siglos hemos manejado en la definición de expresiones y compulsiones. La sensación subjetiva de compulsión y el deseo de resistirla, el reconocimiento de los extraños a sí mismo y la conciencia de la normalidad. El DCM-4, el del 94, plantea el trastorno obsesivo compulsivo como una entidad homogénea. Esto es, dos pacientes tienen un criterio paratoc y tienen lo mismo. Va a hablar de imágenes, de pensamientos, de impulsos recurrentes y persistentes, experimentados como inapropiados, generadores de ansiedad y reconocidos por quien los padece como progresos. Y va a definir las compulsiones como toda actividad mental o motora de carácter repetitivo que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a una obsesión o con arreglo hacia otras normas destinadas a contrarrestar la ansiedad provocada por las obsesiones o a la prevención de algún evento negativo, no conectados en forma realista. Acá lo que nosotros vemos en la definición de obsesión es que se señala la actividad o lo que se experimenta como inapropiado, genera ansiedad y el reconocimiento de la procedencia de sí mismo. En relación a la compulsión, una actividad de carácter mental o motor que se realiza para contrarrestar la ansiedad provocada por las obsesiones. De manera que la definición de trastorno obsesivo-compulsivo contempla solo una estrategia para afrontar las obsesiones que es la de la realización de una compulsión, ya sea simple u organizada en función de reglas que es el ritual. A lo largo de los padres de la clínica, vamos a ver que a la obsesión se les fueron marcando cualidades. Para Grissinger, cualidades de pensamiento forzado, para Kraft-Ebin, lo iterativo, para Westphal, la egodictonía y para Lewis, la procedencia de sí mismo. Pero si uno se mete en lo que es la vivencia, en la fenomenología, entendido como el análisis de los fenómenos vivenciados, la tríada obsesiva-compulsiva, se caracteriza por la egodictonía, el reconocimiento de lo absurdo, la experiencia subjetiva de compulsión. Y para muchos, más que para muchos, porque esta podría ser lo que Schneider rescata de lo obsesivo-compulsivo, la egodictonía, la necesidad de resistencia y la experiencia subjetiva de compulsión. Para Lewis, en 1936, Audrey Lewis señala que en realidad el componente fundamental de todo esto es la necesidad de resistencia, lo que los españoles luego llamarán la lucha ansiosa del sexismo. De este modo, el DCM-IV plantea esta dinámica obsesivo-compulsiva, la obsesión que genera ansiedad, la ansiedad que te obliga a hacer la compulsión y la compulsión que se hace para contrarrestar los efectos de la ansiedad de la idea intrusiva. A mediados de la década del 80 aparecen dos artículos fundamentales, uno de ellos escrito por dos grandes investigadores y psiquiatras que todos hoy terminamos conociendo, Thomas Insel, actual presidente del Instituto Nacional de Salud Mental, que le bajó el pulgar al DCM-5, y Agob Akiskal, que es un psiquiatra de ideas muy frescas en su momento, ellos a mediados del 80 hacen un artículo que es el trastorno obsesivo-compulsivo con síntomas psicólogos y plantean un análisis fenomenológico. Pero en realidad deben estar advertidos que el término fenomenológico en la literatura norteamericana es sinónimo de descriptivo, no de la fenomenología como análisis del fenómeno psíquico o de la vivencia. Ellos plantean, en una vuelta a Janet, que hay pacientes con un trastorno obsesivo-compulsivo primario, en el cual por una descompensación afectiva se llega a una sobrevaloración de la idea. Y esa sobrevaloración de la idea puede hacer que la persona viva un momento de micropsicosis bajo la modalidad de reacción paranoide o bajo la modalidad de la reacción melancólica. Esto en Janet, en la psicastenia de Janet, era así. Entonces ellos proponen hablar de TOC con síntomas psicóticos. Luego, un año después, Eysen y Rasmussen, que son dos psiquiatras de ideas no propias, pero que se encargan de aplicar sus grandes series de casos, también proponen hablar de trastornos obsesivos-compulsivos con síntomas psicóticos. Pero la saga de SM no acepta la calificación de psicóticos para el TOC porque advierte que si el paciente TOC se lo califica de psicótico, se lo va a tratar como un paciente que sostenga. De manera tal, que Thomas Insel y Akiskal plantean que a través de un proceso de sobrevaloración, la violencia compulsiva, llega a la certeza. Y esa certeza se da en la pérdida del insight. Es importante reconocer que el insight no es meramente en el que se tiene consciencia de enfermedad, sino que es una construcción compuesta por distintas dimensiones, en donde se destaca qué validez tiene la idea para el sujeto, qué resistencia le ofrece, qué vigor tiene la creencia acerca de las consecuencias tenidas, la percepción del absurdo, la opinión de los demás y la necesidad de tratamiento. Para ello, la idea sobrevalorada que se toma en cuenta es la del segundo renglón, esto es, ideas de una menor convicción que las ideas del irán, y que sería la manera de adjetivar las ideas presentes en la melancolía, la hipocondría, la celotipia, la desnofobia y la desnofobia. Todo el pensamiento obsesivo está gobernado por el pensamiento mágico. Lachette, en el estadio 3 del periodo sensorial motor, describe las cualidades y las características del pensamiento mágico, y esencialmente el pensamiento mágico fenomenista, de que cualquier cosa produce cualquier cosa, y el pensamiento mágico propiamente dicho, al que es centrado de una propia acción, son los que subyacen en la lógica actual. Cuando un paciente, por ejemplo, tiene que apagar la luz siete veces, porque si no lo hace, algo malo le puede pasar a su abuela o a un otro lugar del mundo, ese no es un pensamiento delirante, sino que es un pensamiento mágico. Y por supuesto también fenomenista, ¿no? Yo hago esto y va a pasar lo otro. El trastorno obsesivo compulsivo, de esta manera, tenemos un toque primario, y podemos tener descompensaciones micropsicóticas, o descompensaciones, el estilo de cómo puede ser una, o sea, el hiloide en histeria, o el síndrome de Roth en el ataque de pánico, o sea, el ataque de despersonalización y desigualización, que parece de la neurosis y angustia, en el trastorno obsesivo compulsivo nosotros podemos tener, entonces, el TOC sin insight, porque el DCM4 finalmente no introdujo como marcador, como especificador el TOC con síntomas psicóticos, sino que habló del TOC sin insight, con pobre misal. Entonces nosotros tendríamos el TOC primario, el TOC sin insight en una modalidad de episodio de presidencia mayor, el TOC sin insight, como una reacción paranoide, y el TOC sin insight dual, con una personalidad psicotípica, que son las personas desnarradas. En este momento dejamos esta diapositiva acá, para adentrarnos en lo que es la redefinición de los criterios de trastorno obsesivo compulsivo. El grupo de trabajo sobre, como le gusta decir a los americanos, el Task Force sobre exceso compulsividad, hace estas preguntas. Un paciente que padece dudas de rituales, de verificación versus otro aquejado de obsesiones intrusivas, ¿tienen el mismo tipo de distorsión cognitiva? ¿Tienen el mismo tipo de antecedentes de desarrollo cognitivo? ¿Responden al mismo tipo de técnicas psicoterapéuticas o a los mismos fármacos? Y si no fuera así, ¿por qué? El grupo revisor se propuso como objetivos entonces, una mayor rigurosidad para ofrecer tratamientos basados en la evidencia, incluir especificadores adicionales, y alcanzar una mayor claridad terminológica y facilitar su aplicación. Los criterios del... Acá están los criterios del DCM4, del 94 y del 2000, y vamos a subrayar aquellas cosas que en la versión actual vendrán modificadas o con algún tipo de especificación diferente. ¿Se cumple para las obsesiones? Lo sigue. Punto 1. Se habla de impulsos. Se habla de que el sujeto los diga como intruso o inapropiado y que cause ansiedad significativa. Un punto 2. En el que se plantea que no se reducen a simples preocupaciones excesivas sobre problemas de la vida real. Punto 3. Que intente ignorar o suprimir estos impulsos o pensamientos impulsos o imágenes o neutralizarlos. Vamos al criterio A. Este grupo se preguntó. ¿La separación entre obsesiones y conclusiones debe ser mantenida? ¿El término impulsos debe ser cambiado por el dirigente? ¿El término inapropiado debe ser modificado por el no deseado? ¿Debe visitarse que las obsesiones causan ansiedad o malestar significativo? La frase no se reduce a siempre preocupaciones excesivas sobre problemas de la vida real y que la persona reconoce que es un producto de su mente. Deben ser reasignadas al ítem B. El ítem B es el de los diferenciales. La evitación debe ser incorporada al criterio A o al criterio B. ¿A qué se refiere con evitación? Los pacientes TOC muchas veces encuentran un equilibrio a expensas de evitar la situación. O sea, viven en un estado de evitación fóbica permanente de una determinada situación. Eso los hace parecer libres de ansiedad y en apariencia asintomáticos. Pero en realidad han construido una vida alrededor de la evitación. Si la evitación es posible y no causa deterioro laboral familiar, quizás todos nosotros estemos atravesados por evitación. Para si la evitación, ni más ni menos, ni todas las cuestiones centrales de la vida de un sujeto, hacen del trastorno una situación altamente disfuncional. El criterio A, de este modo, ha sido redefinido. En vez de hablar de impulsos, hablará de pensamientos urgencias, reemplaza al término impulso o imágenes. Continuar o de recurrente y persistente que se experimentan en algún momento del trastorno como intrusos o indeseadas y que en la mayoría de los individuos causan marcada ansiedad o malestar. Fíjense que se hablaba de intrusos o inapropiados y que causaban ansiedad significativo y ahora se hablan de intrusos o indeseados y que en la mayoría de los individuos causan marcada ansiedad o malestar. La persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, urgencias o imágenes, o bien intenta neutralizarlos mediante otros actos, por ejemplo ejecutando una confusión. De esta manera, en esta definición, en el punto 2, se introduce la noción de la detención del pensamiento y se ejemplifica en la ejecución de una conclusión. Fíjense que la obsesión es definida a través de dos ítems y en el SM4 se definían cuatro características para la obsesión. Lo intruso inapropiado y la ansiedad significativa, la diferencial con las preocupaciones, los intentos de la persona y el reconocimiento de la procedencia civil. Acá se simplifica la definición, se la considera intrusa o indeseada y que causa marcada ansiedad. Y se ejemplifica que obliga a suprimir pensamiento o a ejecutar una compulsión. Y en el caso de las compulsiones, vamos a ver qué ejemplifica, lavarse las manos, ordenar, verificar o actos mentales, que el individuo se siente forzado a ejecutar en respuesta a una obsesión o con arreglo a reglas que debe aplicarse a este instante. Por supuesto que este con arreglo a reglas es un error ahí en la traducción que es propia, habrá que ver la versión española mejor traducida como resuelve la redacción. ¿Cuál es la nueva dinámica obsesiva compulsiva que plantea el DSM-5? Entonces, la obsesión, entendida como un pensamiento intruso, ya no inapropiado sino indeseado, genera ansiedad, marcada ansiedad, y puede generar distintas estrategias de manejo de esa ansiedad. Su presión a través de la detención del pensamiento o la evitación, que no va a aparecer dentro de los criterios que va a aparecer en el texto, y la obligatoriedad o la ejecución de una compuente. Cuando uno analiza el estilo cognitivo, y lo va a introducir en el texto o no lo va a introducir en los criterios, el estilo cognitivo del paciente TOC tiene creencias de funcionar. El exagerado aumento del sentido de la responsabilidad, que se ven los especulosos, la tendencia a sobreestimar la amenaza, el perfeccionismo, la intolerancia a la incertidumbre, la sobreestimación del pensamiento y el solucismo cognitivo, algo de esto veíamos cuando mencionamos a ti ayer, y la necesidad de controlar el pensamiento. Aumento del sentido de la responsabilidad, si yo no cierro la puerta le va a pasar algo a alguien, en general nunca es que me van a robar mi computador, sino que le va a pasar algo a un tercero. La tendencia a sobreestimar la amenaza, el perfeccionismo que subyace casi como un rasgo de la personalidad, la intolerancia de la incertidumbre, la ansiedad, el vacío que genera, la sensación de incompletud, de la cual hablaba Janet, y el solucismo cognitivo y la necesidad de controlar el pensamiento. Criterio B. Es válido resaltar que el sujeto reconoce que las situaciones se sientan excesivas o irracionales, y nosotros vamos al DCM4, bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Hay un punto B en donde se planteaba esta situación. Vamos a algunos datos. El DCM4 dice, en algún momento del curso del trastorno la persona reconoce que estas obsesiones y comprensiones han excesivas al paciente. Los trabajos de campo muestran que el 13% de los pacientes preservan el insight, el 70% no sabría contestar con exactitud si lo que tiene es absurdo o no, el 26% tiene cierta certeza y el 4% de los pacientes están completamente seguros de que lo que piensan va a ocurrir. Entonces el DCM5 borra este criterio, el punto B, y lo manda a un especificador de curso. Habla de tres posibilidades de insight. Buen o razonable insight, pobre insight, y lo más interesante, el punto 3, con ausencia de insight o creencias delirantes. El individuo está completamente convencido acerca de que sus creencias son ciertas. Fíjense que utiliza el término de creencia delirante, pero no utiliza psicóticos. ¿De acuerdo? No acepta que este tipo de pacientes vayan al capítulo de psicosis como un trastorno psicótico no especificado, sino que lo retiene como paciente obsesivo compulsivo y acepta que presenta la creencia delirante. Hoy hemos visto desde donde viene esta noción del trabajo de visibilidad fiscal del trabajo de la visión de las Nusen, no es la visión del trabajo del campo de cosas FOA, sí, pero sí les menciono los datos del 4%. ¿Cómo es la creencia? La creencia, igual que hablábamos del insight, tiene una serie de dimensiones, la convicción, la percepción de la visión. ¿Qué piensan los demás de lo que a mí me pasa? ¿Qué me dicen los demás? ¿Cómo son los otros puntos de vista de los demás? ¿Cuán fijas ni idea? Otro de los términos, con la idea obsesiva, con la vida a lo largo de la historia. ¿Qué intento hacer el sujeto por descalificar las ideas? ¿El insight? Si hay delirios de referencia, la bizarría y la egosíntoma. Todo esto está tomado, el DSM-5 lo incorpora, de la Brown-Assist-Melo-Philips Case, que es una escala de la Harvard Medical School del año 90. Pero de alguna manera esto va dando vueltas, y si nosotros nos metemos con yastas que ya se han cumplido hace años y años en su psicopatología general, vamos a ver que ella hablaba de la representación obsesiva, de los impulsos objetivos, como aquellos en las que el individuo está obligado siempre a pensar, mientras que está enteramente convencido del infundado de la angustia, del absurdo del impulso y de la imposibilidad de la angustia. Esto es un punto importante para diferenciarlo de la ambivalencia psicótica, en tanto la ambivalencia psicótica hay una creencia, una creencia en lo contrario, sin vivir el antagonismo. Mientras que la duda obsesiva, Ortega Gasset hablaba del tipo du, como lo dual de la duda, el obsesivo es jugado por la duda, crea en una cosa y en lo contrario, pero con la insatidumbre y la angustia de estar alcaldezado por la duda y de no poder tomar una decisión unívocada para resolver ese abuso. Criterio E, ¿qué significa enfermedad médica? Porque recuerdan que el DSM-IV introdujo, abandonó la categoría de trastornos orgánicos y planteó un concepto de este benignional que significa hablar de enfermedades médicas. Hay suficiente evidencia, la otra pregunta es, ¿qué hacemos con los criterios dimensionales? ¿Podemos aplicar un criterio dimensional para el TOC? ¿Podemos hablar de sus tipos? ¿Podemos estar haciendo un TOC con TICS, un TOC de condición temprano, un TOC PANDAS? El PANDAS es la condición neuropsiquiátrica secundaria a una posa de osteocóxica. ¿Has visto que niños que hacen falicismo de osteocóxica, que es un poco bella monólico de grupo A como una forma de reumatismo, en lugar de hacer una, como voy a decir, un reumatismo odíaco o articular, pacientes que presentan excesiones y confusiones secundarias al ataque de anticuerpos a los ángulos de la base? ¿El criterio clínico se puede operacionalizar? ¿El criterio temporal puede ser desatradido? El DSM-IV dice, las obsesiones o confusiones provocan un malestar clínico significativo, que representa una tardía de tiempo, más de una hora, e interfiere marcadamente las actividades o la vida social. El DSM-V vira ahora en el criterio B, que supone que eliminó el B y lo mandó el B del insight, que lo absurdo, lo eliminó y lo mandó como un especificador de trastorno, un buen, más o menos, con insight, más o menos insight, diferencias delirantes. Ahora el criterio B dice, las obsesiones y las confusiones representan una pérdida de tiempo, y insumen más de una hora, provocan malestar e interfiere. Criterios D y E, que serán ahora los C y D. Los síntomas obsesivos, compulsivos, no son las consecuencias de efectos de una sustancia u otra condición mental. Y el D, para no aburrir, criterio D va a ser un desglose de los diagnósticos diferenciales. Sin lugar a dudas, en el caso del TOC, dentro de las teorías, la que más discusión tuvo en todos estos últimos 20 años, ha sido la de los circuitos cópticos triatales, inicialmente. Recuerden que el sistema estriado funciona como un sistema directo y un sistema indirecto. El sistema directo le equilíbete a la frontera alámica, en la frontera alérgica, y el sistema indirecto es, inicialmente, gabaérgico y de reunión, hace una inicia hombra al agua. Dependiendo del circuito de neurotransmisores que domine, y del equilibrio de las dos vías, los impulsos que se provocan en la vida directa tendrán a activar el sistema generando conductas, y la vida indirecta tenderá a suprimir el desarrollo de ese sistema. Cuando uno tipifica el trastorno obsesivo compulsivo, en función de los TICS, vamos a ver que hay un conglomerado de sintomatología que se presenta como estados. Mientras que en el TOC, podemos encontrar que es muy frecuente el temor a la contaminación, a no decir lo correcto, la potencia de la hemorragia corporal, y su comorbilidad con las personalidades del grupo C, que es la fibrosis, la fibrosis, la personalidad de estrosis y la fibrosis. En el TOC, con TICS, vamos a ver una prevalencia de obsesión de simetría y de simptomáticos, el temor a la impulsión, pues como diría hoy en el 2005, el temor a la urgencia, el temor a decir lo que sería sobre la fumar, las intrusiones violentas, el parpadeo, el contar y o acumular, y la comorbilidad con las personalidades extrañas, el 30% de los pacientes TOC tienen antecedentes de haber padecido TICS, hay una predominancia en varones, se les reconoce una sensorialidad táctil o muscular del chest right, esto es, despecidio, que le produce alineo, hay percepciones asociadas a modalidades sensoriales y dominan un sentimiento de incomplitud, no me quedo lleno hasta que lo hago. Esto se ha transformado entonces en un especificador, si el individuo padece en la actualidad, presenta antecedentes de trastorno cortico. Habíamos visto el otro especificador del Insight, este es el especificador del Insight. La siguiente cuestión, debe abandonar el TOC, el capítulo de los trastornos de la ansiedad, y acá se incorpora entonces el caso del Shrek. El nuevo capítulo dentro del cual forman parte el TOC, que es el de los trastornos y trastornos relacionados con la ansiedad. El TOC abandonó el capítulo de la ansiedad. Se realizó una encuesta a los expertos, si el TOC debía ser considerado un trastorno de ansiedad, el 60% de lo que no, y cuando se le preguntó acerca de cómo debía estar conformado ese espectro, el 60% consideró que no. por TIC, la misma fe corporal y la psicopilomanía, tengan que ser una parte. Fíjense que los TIC no son considerados en parte del espectro, sino que han sido incorporados en un especificador. ¿Cuáles son los problemas que el TOC con utilidad unitaria, el paradigma de utilidad homogénea en general? El 40-60% tiene respuesta, pero el 40-60% va a tener una no respuesta. El insight es variable, que el curso es errático. Puede haber edades de comienzo y comodilidades definidas, que algunos tienen antecedentes familiares y otros. ¿Qué dice el texto del DSM-5? En primer lugar, las estadísticas más bajas de lo que tradicionalmente se sostiene al principio que alcanzó a un 3%. Estaba también inflado, ese número por distintas razones. Una de ellas es la manera en que se interpretaba el estudio de la primera versión de la epidemiológica de Calcutinéria del 1988. Pero esencialmente afecta al 1.1 al 1.8 de la población mundial. Es la incidencia por, o la distribución por sexo, es más o menos similar, y hay dos edades de comienzo marcadas. La edad de comienzo en hombres es de 19,5, entre hombres y mujeres es de 19,5, y el 25% lo hace antes de los 14 años. O sea, un cuarto comienza antes de los 14 años, y un varón es un cuarto comienza antes de los 10. Había trabajos, no están incorporados en el texto, pero por ejemplo había un trabajo que hubo en el Ciro, nos ayuda a Tobías, que mostraban que había una segunda edad de comienzo, el TOC, durante el embarazo. La tasa de familiares del primer grado alcanza el doble, y en aquellos de comienzo temprano hasta se multiplica por 10. Ahí habría un componente neurobiológico y educativo muy importante. Se involucran la corteza óptico-frontaria, la singular anterior y la corteza estriada. El curso clásicamente es este curso que tiene momentos de mayor, el wax and wailing clásico, que tiene momentos de exacerbación sintomática y momentos de frenamiento, pero otros presentan un curso episodico y una minoría del curso deteriorativo. Esta minoría del curso deteriorativo guarda esa relación con ese 4% que presenta el poli-sight, y que es el que tiende a tener una cierta comorbilidad con el proceso típico de la persona. El 50% de los pacientes presentan lidiación suicida y un 25% intenta suicidarse. ¿Cómo armamos el experimento? Bueno, una fenomenología compartida, un curso compartido. Nuevamente acá el tema es la fenomenología, se refiere a la sintomatología, ¿no? El curso, la comorbilidad, la historia familiar, las supuestas áreas neurobiológicas compartidas, como los fisiotatologías, y la respuesta a la terapia. Esta es la primera noción de espectro que maneja Hollander, una caja mejor explicada en el 2008, pero es una noción de espectro más antigua de la década del 90, precisamente en el año 96, cuando la formula, donde como ven, era muy sobreinclusiva este espectro del TOC, porque hacia el polo somático incluía la hipogondría, la anorexia, la depresión de 60, la ismorfia, hacia el polo impulsivo ya ponía directamente cuestiones que lo figuran en la tradición y en la sección de los discursos, como la autoinscuria, la fiegeomanía, el hipopatológico, y también de la mano del TIC, que se metía ya en los órdenes neurobiológicos, como la apodacía, la apodacía, el autismo y la aria. Stein, una de las autoridades actuales del tema, y Lofner, en el 2006 reformula la noción de espectro del TOC, van a hablar de una dimensión vinculada a la deficiencia de estímulo, otra a la intensividad y otra a lo somático. Después, mediante el mecanismo de torturamiento estadístico, se habla de una taxonomotría, en donde se ve cuán arbitrario es una técnica estadística, cómo va a ser armado en una investigación clínica, lo cual, bueno, para explicar un poco esto, si es la estadística la que va a marcar el incendio de la clínica, pero la cuestión es que el TOC multidimensional habla de un degradé entre la normalidad y la patología, y se va a apoyar en las naciones de dimensiones y de endofemática. El primer planteo del estilo fue hecho por Bayer y colaboradores, en el que se hablaban de una dimensión de simetría y acumulación, otra de contaminación y limpieza, y otra de obsesiones públicas. Dimensiones y análisis de factor van medio de la mano, se plantean distintas asociaciones, en general se acepta, vamos a tomar la de Matthijs Kohl, que habla de dimensión de simetría y orden, otra de acumulación, otra de contaminación y limpieza, otra de desección y calificación, y otras sexuales y religiosas. Cada uno de estos agrupamientos marca cierta estabilidad y algunas cualidades en particular. Criterios multidimensionales, ¿cómo hacemos? Categoría versus dimensión y cómo los integramos. Hoy se aceptaría entonces, la contaminación limpieza, la simetría orden con tal repetición, la sexual religiosa, la evitación de daño y la acumulación. Esto implica cuestiones metodológicas y conceptuales importantes, porque la noción de subtipo implica precisar que la condición diagnosticada como subtipo es el TOC, en parte el núcleo, o sea, todos son TOC y se diferencian en subtipos. Es un trabajo interesante de Dean McKay. Ahora bien, la noción de los subtipos del TOC en base a la sintomatología ya puede, es una discusión vieja, la discutía el grupo de A.F. Marx en Inglaterra en la década del 70. La noción de espectro significa que en algo asemeja al prototipo, en parte un sustrato, de la dimisión, pero con ser una singularidad. Síndomas asociados que fundamentan el diagnóstico, el contenido específico de las obsesiones y confusiones varía en tiempo. Sin embargo, ciertos temas o dimensiones son comunes, incluyendo la limpieza, la simetría, los pensamientos prohibidos, y etcétera, etcétera. Es que es un criterio clínico histórico. Mucha sintomatología va a tener el formato de la repetición, de la intrusión o lo inapropiado. Pero suele ser ante la duda clínica un buen elemento orientativo prestarle mucha atención al contenido y al contenido específico o al mismo. A veces, los pacientes musculosos vienen muy paranoides y afectados a la postura que parece que en apariencia tanta verborragia, tanto temor a que terceros perjudiquen, parece un delirio de perjuicio de autorreferencia. Si uno tiene presente el montón de parte, uno puede encontrar la culpa que tiene el paciente acerca de haber cometido un paso. entonces el centro es la escrupulosidad y en la misma que se transforma ese estudio concursivo. Acerca de la estabilidad transcultural, simplemente a lo que hemos de ilustrar, fíjense, este artículo, acumulación significativamente clínica, clínicamente significativa con el estudio concursivo, estudio y curio. donde se observa que la acumulación es relativamente prevalente en India y que esta comorbilidad es asociada con un trastorno concursivo concursivo más severo y este resultado contribuye al debate acerca de si la acumulación debe ser conceptualizada y verlo desde una perspectiva transcultural. De este modo acá tenemos entonces cómo quedó conformado el token en DSM en donde define a las asociaciones y compulsiones a las asociaciones las ha definido a través de dos ítems a las compulsiones también en donde en el criterio B va a estar la inclusión de un tiempo y luego descartar que no sean otras entidades médicas y muchas distancias psiquiátricas y recordar que viene con dos especificadores el de Inside y el de Estudios. Luego vemos cómo quedó conformado el capítulo tenemos el trastorno obsesivo conclusivo tenemos el trastorno por el intercultural que es incomoda la realidad en las instancias en los cambios de la física en las características esto es una prevalencia de la cara etcétera etcétera el trastorno por la acumulación que siempre implica una mínima diferencial entre la acumulación psicótica y la acumulación en la demencia lo que se llama el síndrome de diógenes pero acá el individuo no descarta los objetos porque les pueden ser útiles para una próxima vez y vemos que forman parte del espectro porque comparte características con el TOC y cuestiones que merecen su tratamiento la tricotilomanía la urgencia de arrancarse los pelos el trastorno escoriativo dérmico la necesidad de rascarse y arrancarse las caritas el trastorno obsesivo compulsivo relacionado o inusivo por sustancias como lo que puede ocurrir con las vitaminas y con los hipótesis artísticos el trastorno obsesivo compulsivo relacionado o atribuible a otra enfermedad médica acá irían las opciones y compulsiones de los postencefalíticos de la intoxicación por monóxido o por manganeso y el trastorno obsesivo compulsivo o inicio pediátrico asociado a la paniquiliscosis cortocóxica otros trastornos obsesivos compulsivos y entidades relacionadas y el trastorno obsesivo compulsivo no especificado para aquellos en donde no queda clara la heterocía la filiación nosológica o no están dados todos los criterios de la intoxicación vamos a tomar un caso clínico paciente centro mujer muy pobre desde hace años parece algo más que una idea es algo que ve y que le aparece a la izquierda yo veo va a decir esto ve súbitamente un hombre desnudo específicamente sus genitales mientras mancha una otra ella siempre se ve empujada a participar de esas acciones o a consentir y todo el padecimiento le produce una crisis y es el componente visual de urgencia que en este caso tiene lo ve uno podría preguntarse lo ve es una emocionación o es una imagen la paciente no es paciente niña sino que es una paciente descrita por Pierre Janet en las obsesiones y las cicasteñas en la edición de 1919 Janet que escribe las cicasteñas en 1905 lo interesante es que uno de los padres de la neurosis obsesiva elige como caso clínico una paciente que vive con fuerte componente de imagen visual y lo traigo a coración para que uno no haga sinónimo de obsesión la idea y admita también la presencia de otras modalidades además de la representación obsesiva como por ejemplo puede ser la sensorialidad y la reacción que la paciente puede presentar ante la escrupulosidad claros y luces de Heide quizás el filósofo más impactante que suelo en el siglo XX su lado luminoso su lado oscuro su fervorosa agresión al nacido sin embargo él decía el futuro está en el ayer y lo que uno se pregunta con estas nuevas novedades a las que plantea el Désame Simco y las nuevas novedades de los criterios para la investigación dimensional que plantea el Instituto Nacional de Salud Mental uno a veces se pregunta pidiendo a Heide si el futuro no está en el ayer y todo ya no fue inventado muchas gracias que no está en el ayer que no está en el ayer